La neolandesa Elise Andrews le arrebató el oro a Marta Bayona por muy poco en la vuelta definitiva de la prueba de Delódromo Sir Chris Hoy de Glasgow. Recibió la de la plata con la misma emoción ya que fue la primera medalla para Colombia en este mundial. Una conquista que le permite al país figurar en esta disciplina en la que tuvo relevancia hace unos años con Fabián Puerta y María Luis Calle. La santandera Bayona demostró que podía ir por el podio en las pruebas de clasificación y hasta el último momento tuvo la opción de jugar primer lugar en esta disciplina que se resuelve en el embalaje. Lo luché hasta el final, di lo mejor y desde 2017 no estaba en una final de Keirin y en la prueba de velocidad también quiero hacerlo muy bien, fue lo que finalmente explicó. Esta plata se suma a otros logros de la campeona de Panamericana, Sudamericana y también Nacional. Para el futuro tiene como objetivo clasificar a los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en París 2024. Gracias por su visita y no olviden suscribirse a Castillo Sports.